Hola buenas, soy Colchino Mix y en este vídeo os voy a enseñar a hacer el puzzle que hay en el capítulo plan oculto Y bueno, ese puzzle es el reloj que hay en la oficina de Martin Ling Que podéis ver que hay que hacer un símbolo de Jin Yang, ¿no? Bueno, yo os explico, tenemos que coger esta pieza primero, la dejamos aquí Pues ahí, ¿no? Mirando para arriba Cogemos la segunda Y tenemos que hacer que el color negro sea la izquierda y el blanco a la derecha, hasta como veis ahí, ¿no? Y el tercero, que es aquí la tercera pieza Pues la ponemos boca arriba, así que vamos a girarla Y ya está, ya con eso tendríamos lo que es el símbolo Jin Yang Y nada, ese es el puzzle, un saludo